Hola que tal compañeros y compañeras Gamer de Youtube En esta ocasión vamos a ver otro juego de Charon Como sabrán este programador o programadora Todavía no sé demasiado bien que es, cual es su género Utiliza mucho chicas Yander O sea que ya vamos sabiendo de que va la historia O no la historia, pero como vamos a terminar Que serían las chicas Yander Son chicas particularmente dulces, cariñosas, sencillas Que a uno le da unas terribles ganas de abrazarlas Y cuando intentamos hacer eso Nos terminan clavando un puñal en el corazón ¡A cortándonos los huevos! Y eso es básicamente lo que nos puede llegar a pasar en este juego también Vamos a ver como terminamos Si con el corazón clavado, con los huevos cortados O como mierda vamos a terminar en este juego Vamos a darle a comenzar La verdad es que no lo probé para nada Solamente vi que funcionara y lo empecé a grabar Ya que no tengo demasiado tiempo antes Por ahí probaba un poco más A ver si funcionaba bien O para tener una idea de que podría llegar a ser el juego Este juego contiene violencia y descripciones grotescas Este juego es una obra de ficción Cualquier parecido con algo es una coincidencia Charon Presentado por Charon cambió la imagen En los demás juegos que he jugado, valga la redundancia Era diferente a la imagen que usaba Charon Desperté en una habitación tenue Iluminada Mi cabeza palpitaba ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy...? Ah, ya podemos utilizar al personaje Gráficamente me está gustando y mucho A pesar de que es como en blanco y negro el fondo El personaje es lo único que tiene color Vale la pena Últimamente ha variado bastante Charon Con el tema de los juegos Algunos que son puramente novela visual Otros mezclas Vamos a ver si este es así O es un juego común ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con cuál interactuamos? Ah, con la X tenemos el menú Objetos, habilidades, equipos Guardar Configuración Guardamos Tenemos 20 archivos, demasiados No creo llegar a utilizar todos esos Vamos a grabar en el primero Porque sí, aunque no hayamos hecho nada En realidad te lo vamos a grabar igual Y... equipo A ver qué tenemos Ego El núcleo de mi mente Sí, estaba leyendo bien Me quedé pensando Digo, ego puede ser Pero sí Blusa blanca Una blusa blanca de todos los días Asqueroso, sucio Bañate, cambiate Quítatelos ¿Eh? Pantalones Ah, quítatelos para ser un pervertido Lo leí mal Ahora sí No me había fijado primero lo que era Lo que tenía arriba Son los pantalones Y... No necesariamente uno es un pervertido Por quitarse los pantalones Ya que uno, por ejemplo Cuando se va a bañar Lo tiene que hacer Y eso no lo convierte en pervertido Mmm... Sí, mirar 24 horas pornografía Eso sí Bueno, vamos a seguir Eh... A ver, a ver Habilidades A ver qué tenemos Oler Huele bien Acosar Seguir a una chica Ilusiones Realmente es un pervertido Nota explicativa Bueno, no importa Listo Ya tenemos una idea De lo que es Este armario está lleno de ropa Aunque perdí tiempo Fijándome en el menú Pero vamos a... A ver bien Todo lo del juego Ajá Y... Es una cama mullida Quizás debería olerla Ah, podemos usarlo La habilidad en este mismo lugar No No hay nada normal En estos pañuelos Son las 3 AM Según el reloj ¿Qué estaba haciendo? Hay un bote de basura aquí Dentro hay algunos pañuelos usados Pareciera que algo cayó dentro Es una pequeña nota Te amo Conseguí Nota número 1 Siento como si Estuviera recordando algo Yo estaba... Ahí teníamos una opción Pero es única Porque no podemos Elegir nada más Ah Qué bien que se ve esto Son... Es una imagen real Por lo visto Me gusta Me gusta Con el fondo ese Queda muy lindo el juego Espera Una chica guapa De ojos rojos ¿Qué? ¿Necesitas algo? No te quedes allí parado Di algo Estoy algo purada Lo siento Pero... No me gustan los chicos No quiero lidiar con ellos Darle el anillo ¿Hm? Oh, eso es mío ¿Nos dejé caer en alguna parte? ¿Y te saliste de tu camino para devolvérmelo? Gracias Ah, ahí vemos el nombre es Shihori Shihori Es el nombre del juego Este anillo es increíblemente especial Para mí Fuiste de gran ayuda ¿Cuál es tu nombre? Ok Así que eres Kitarou Yo soy Shihori Shihori Sí Tendrás que dejarme devolverte el favor algún día Te veo luego Es verdad Lo conocí ese día Después de eso Siempre estábamos juntos Llegó al punto donde ninguno de los dos podía soportar estar lejos del otro Así que ya sabemos cuál es la asesina No sabemos de qué manera nos va a matar O si nos encerró en este lugar para torturarnos ¿Qué más nos puede llegar a hacer? Mi sombrío rostro se refleja en el espejo Ajá Debería olerla, dice Pero no tenemos la opción A ver No, no está puesto como para usar así Una simple cortina Cortina, no, cortina Seguro era barata Hay algo detrás de ella Es una pequeña nota Tener un amigo que escuche Tus preocupaciones es realmente genial Conseguí la nota número 3 Tendríamos que entonces encontrar notas Nada más en esta habitación Tendría que haber otra nota en este lugar En los pañuelos No, en el reloj No había más nada Hay algo a los pies de él Es una pequeña nota Me encontré con Misao Me encontré con Misao hoy Vamos recordando una vez más Otra vez la imagen de fondo real Una tienda muy linda Y de paso vamos viendo Cómo son algunas cosas en Japón País que me gustaría llegar a conocer Dudo mucho que lo conozca alguna vez Pero no sé por qué me llamó la atención desde siempre Hey, Kitarou ¿No crees que es raro que pueda sentarme aquí Y almorzar contigo así? Es decir Ni siquiera yo creí que me convertiría En tan buena amiga tuya Jeje Es verdad Otra vez tenemos una única opción Acariciar su cabeza Como si fuera un perro, un pichicho No, no me toques Oh, eso fue... Lo siento, olvida lo que dije Estuve preguntándome por un tiempo ¿Por qué siempre eres tan bueno conmigo? Porque me gustas ¿Cuál es tu objetivo? Besarte Wow ¿En verdad acabo de preguntar eso? Debo parecer una idiota Lo siento, Kitarou Eso fue... Extraño ¿Sabes? Estuve pensando Siempre aceptas cada uno de mis lados Incluso los malos Siempre eres tan comprensivo Antes de lo que nos... Vamos de vuelta Antes de que lo supiera Lo único en lo que podía pensar Era en ti ¿Es esto lo que llaman amor? ¿O es solo dependencia? ¿Drogadicta? Eh... ¿Qué debería ser? Y otra vez, no podemos cambiar opciones Abrajarla Ah Eres tan... cálido No le quiso decir caliente Calentón no le quiso decir ¿Te quedarías conmigo? ¿Para siempre? Ah, es verdad Si la razón de mi existencia Es ser tu apoyo No dudaré Y había nombrado a Misao Así que sabemos que hay alguien más en el medio Esa tal Misao Puede ser que nos haya encerrado O... O nos quiera matar O las dos O algo nos va a querer matar Generalmente son las chicas No hay otra cosa que nos quiera matar Es un bote de basura Dentro de un calendario destrozado Eh... Estaba haciendo las 3 AM Es una planta decorativa Parece estar marchitándose Supongo que no la han cuidado Hay un portarretratos aquí En la foto estamos Shihori, yo y... Otra chica ¿Quién será? Hay un escritorio aquí Es de los plegables ¿Hm? Hay un amuleto fijado a la parte inferior del escritorio En un calendario de Miso ¿Qué día es? ¿Podemos seguir avanzando? Sí O sea, está bañando alguien Aparentemente Es una lavadora No hay nada dentro En realidad Mirando más de cerca Hay algo en el fondo Es una pequeña nota Él es bueno conmigo Y dice que le gusto Pero estoy segura De que eso no son su verdadero sentimiento Conseguí la nota número 8 Vamos a ver en aspectos Tenemos 1, 2, 3 Y nos salteamos al 8 Me perdí un par de notas en el camino Aquí está el retrete Quizás apeste un poco Hay algo en el agua Es una pequeña nota Tocó mi cabello Sostuvo mi mano Pasó su mano por mi mejilla Conseguí la nota 6 Es el baño La cortina está ondeando Suavemente delante y detrás Dejaron el agua de la ducha corriendo Tengo la sensación de que estuve allí Hace no mucho No estaba solo Sí Estaba con ella Ajá Se anduvieron bañando juntos Esa es una relación de amistad bastante buena Ya cuando un chico y una chica se pueden bañar juntos Es porque es una amistad que va a durar muchos años Mentira, no es una amistad eso Pero no importa Kitarou Yo tengo miedo de ser traicionada por la gente Había un chico con el que salía antes de conocerte Pero no éramos realmente una buena pareja Así que nos separamos Entonces Después de eso Era como si se hubiese vuelto un acosador Todos 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 los días Él me observaba en la escuela En casa Donde sea que estuviera Podía sentir sus ojos mirándome Y entonces Entonces Está bien Ya pasó Tenemos una única opción nuevamente Kitarou Tu puro y inocente Tan fácilmente Conseguí nota número 7 Kitarou Kitarou Eso bien Vamos a ver cuánto tiempo llevamos Vamos a ver cuánto tiempo llevamos 15 minutos Podemos seguir un poco más Hay vajillas acomodadas en el gabinete ¿Es un gato? Ah no Un conejo El conejo está durmiendo Será mejor que no lo despierte Vamos a grabarlo nuevamente 19 dice 19 y a mí me marca que estoy grabando 15 minutos Algo está fallando No importa Debe ser El tiempo en Japón Debe funcionar diferente Hay una mesa aquí Sobre ella hay manteles individuales Rojos y verdes Dentro del refrigerador hay jugos Pudines Y otras cosas que a los niños les gustaría Algo está pegado a la puerta Con un imán Es una pequeña nota Aun cuando estamos juntos Aun cuando estamos abrazándonos No puedo evitar sentirme insegura Conseguí la nota 11 Espero que no vaya en orden Porque 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 11 Si no voy a tener que regresar Sobre mis pasos Y buscar otras notas No, no vamos más Hacia aquel lugar Bueno, aparentemente No podemos ir Hacia el otro lugar Vamos a tener que volver A ver si tocamos nuevamente esto No cambian nada A ver, a ver Esto nos fijamos Sí Pareciera que ya me fijé todo Si no me equivoco Es así Ya me fijé todo No podemos volver más atrás La cortina Insiste con que debería Olerla Sí, dice bien Dice olerla Pero No Es como para decir algo Aparentemente Nada por aquí Nada por aquí Por este lugar tampoco El reflejo ya lo vimos El armario también No tenemos más que las notas Colecciona las 13 notas Para desbloquear un extra Al terminar el juego Ah, puede ser que no las consigamos todas No es necesariamente Que tengamos que encontrarlas Aparentemente Vamos a poder terminar el juego igual El conejín Ah, tiene la sensación de que estaba comiendo aquí No hace mucho No estaba solo Sí, estaba con ella Había que evocar otro recuerdo en ese lugar Eso era lo que me estaba faltando Ah Hmm, Kitarou Estoy bien con ello Estoy segura de que Estaré bien Si eres tú Así que Así que por favor Sé gentil Por favor ¿Está bien? Nuestros cuerpos se entrelazaron Esa noche No estuvimos ni un solo momento separados Ninguno de los dos lo quería Sostuve tu mano Sin querer Dejarte ir Eso debería haber sido suficiente para nosotros Debería haber sido suficiente Aparentemente Era la primera vez de la chica Cosa que Sucede en Japón nomás Encontrar a una chica así Eh Listo Pasamos Ah, ahora sí Vamos a seguir Mi rostro se refleja en el espejo Se ve muy sombrio Hay algo detrás del espejo Es una pequeña nota ¿Quieres saber? Cuéntame sobre ti primero Conseguí la nota número 12 Mis zapatos y otro par ¿De quién eran estos? ¿Qué quiso hacer un trío? ¿Qué mierda pasó en este lugar? Y vemos nuevamente A Shihori ¿Qué? ¿Quieres romper? ¿Por qué? ¿Por qué? No No quiero romper No quiero estar sola No me dejes No Kitarou No quiero estar sin ti ¿Cómo se supone que siga viviendo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Habría sido mejor si nunca nos hubiéramos conocido? No tengo ni idea por qué llegaron a eso Porque aparentemente iba todo bien No sé por qué se habrán peleado Recordé todo Ahora que recuerdo todo lo que perdí Solo queda un camino que tomar La puerta de irse de la mierda de este lugar ¿Ese será el camino? Es un gabinete de zapatos Hay varios pares adentro Hay algo dentro del florero Es una pequeña nota Estoy siendo estrangulada a muerte Conseguí la nota número 13 Tenemos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 No falta todavía un par de notas Perdón por mi lectura Pero no lo pienso editar para nada Si me equivoco Como lo habrán visto que me he equivocado Va a quedar así Tampoco lo voy a editar Como para que digan Oh, qué bien que leo Qué bien que le sale todo el video Así que no importa Vamos a la puerta No podré regresar después de esto No Vamos a quedarnos entonces Estaba intentando desviar mis ojos de la verdad Decía este muchacho Vamos a grabarlo Por las dudas Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a grabar Vamos a buscar en la casa Las notas que faltan Si no lo llego a encontrar Vamos a salir de la puerta Y ver qué es lo que hay Y luego si lo encuentro Si encuentro todo Si le voy a mostrar De dónde están Y cómo se sacan Y vamos a ver los extras juntos Pero son muchas las notas Que me están faltando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El conejo tiene alguna No, no Ahí está Una pequeña nota Estoy viva ¿Estás feliz de estar conmigo? Nota 10 Bien ahí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Vamos a insistir en todos los lugares Bueno, llegamos Hacia atrás Hacia atrás Ahí está ¿Por qué? Conseguí la nota número 4 Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 Nos faltan las 5 nomás Que tendría que estar Si todo lo que él buscaba Era mi cuerpo Ahí está Ya tenemos todas las notas Y podemos ir Pues que Yo no buscaba su cuerpo Vamos a ver Cuál es el desenlace De esta historia Ahora sí Dale No podré regresar Después de esto Vamos a salir de la casa Sí Necesito salir de aquí Rápido Es hora de que siga mi camino Y nunca mire hacia atrás ¿Y cuál es tu camino? Espera ¿A dónde vas? Kitarou No te vayas No me gustaría eso De hecho Lo odiaría Así que No te vayas a ninguna parte Y ya se vino La cuchillada Lo típico Lo que tenía que pasar Lo que teníamos que estar esperando Desde un principio Se vino Lo sé Lo estoy haciendo Es loco No lo que estoy haciendo No lo estoy haciendo Pero no sé qué más hacer No quiero que te alejen de mí No quiero que nadie más te tenga Y aleje de mí Así que lo único que puedo hacer Es matarte ¿Por qué llegamos a esto? Bueno Porque te amo Quiero hacerte mío para siempre Esta es la única forma de hacerlo Es la única forma Final malo La forma de tu amor Ajá Tiene varios finales Cosa que no sabía Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Para cambiar los finales Vamos a ver primero el extra Ah, podemos escribir ahí Bueno, no importa No queríamos ¿Y ahora cómo salgo? Este... Charon No entra Pero no importa Me han jodido ¿Cómo salgo de este lugar ahora? Ahí está Con el enter No era tan difícil Entonces Vamos a poner cargar ¿Y en qué puede llegar a variar? Porque no tuvimos opciones O las que estuvimos Fueron siempre las mismas No podíamos cambiar Habilidades Equipo Guardar Configuración Objetos Tenemos todos 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 3 Y bloquearon un extra Al terminar el juego Yo no termine Pero no se debloquea nada Ah Hay sangre No había que salir tan rápido ¿Y esta pobre chica? ¿Quién es? Ya no hay nada que temer Te hice mía para siempre Ahora siempre estarás a mi lado Nunca antes estuve tan feliz en mi vida Voy a pasar el resto de mi vida contigo No me importa si ya te volviste fría ¿Esta misma chica no es? ¿O sí? ¿Qué? ¿Quieres romper? ¿Por qué? ¿Por qué? No No quiero romper No quiero estar solo No me dejes No Shihori No quiero estar sin ti ¿Cómo se supone que sigas viviendo ahora? Aún... Aún si hablamos sobre ello No creo que lo entiendas Así que... Lo siento Fui rechazado Ajá Y entonces lo que cambias ¿De qué manera? ¿Quién rechaza a quién? Es lo que cambia el juego Te equivocas ¡Ya! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Tú! ¡No puedes! ¿Estrangularla? Sí, no tenemos opciones ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡No! ¡Quita! ¡Detente! ¡Ah! Y así fue como la mató Era ella No sé por qué la vi diferente Los labios congelados de Shihori Se encontraron con los míos Al acercar mi rostro al de ella Sabía que no habría respuesta de su parte De todas formas Estaba feliz Final verdadero La forma de mi amor Bueno No sé Tendría que fijarme Donde descargué el juego A ver si es que son dos finales Nada más Si es así Ya están En media hora Lo terminamos al juego Lo completamos Es un juego Está muy bien hecho Gráficamente me gustó mucho La historia Bueno Ya como que Charon Lo está haciendo muy repetitivo Todo Porque ya sabemos Cómo va a ser el final O ya nos hacemos una idea De cómo puede llegar a ser Pero No está mal Es bastante entretenido Bastante lindo Espero que les haya gustado Este gameplay Y Ah bueno Vamos a ver si Esperamos unos minutos Y llegamos a ver Cuál es el El extra Testing President No da record Aprovechando Un momento De 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 relax De tiempo libre Me impuse a hacer la grabación De este juego Igualmente tengo varios Que todavía tengo que terminar Tengo que continuar No he podido Y encima cuando 3, 5 días Y encima cuando digo Bueno Voy a ver si Grabo algo Porque tengo algo de tiempo Encuentro otro juego Que me interesa más Cómo hacer este caso Que quería ver el juego Por eso voy dejando El otro detrás Pero Lo voy a ir terminando todos Aunque No sean Muy vistos Pero El canal va a seguir funcionando Espero que en algún momento Crezca un poco más Vamos 3, 5, 10 Extra 3, 5, 10 ¿Cuál es la extra? Y esta ¿Quién es? ¿Ah? ¿Qué sucede? Shino Ese fue un gran suspiro ¿Está todo bien? Misau ¿Me escucharías? Por supuesto Es decir Después de todo Soy tu amiga Puedes saber conmigo De lo que quieras Cuando quieras Gracias Misau Bueno Verás Hay alguien en quien He estado fijándome ¿Un chico? Sí Un chico ¿Qué mosca te ha picado? Eso no es como tú Para nada Lo sé Lo sé Pero Él ha estado en mi mente Si es él Quizás Solo quizás Pero estoy segura De que aunque me involucre con él No pensaría Ni cómo Simplemente Ya no sé qué hacer Estará bien Después de todo Te gusta, ¿verdad? Eso significa Que debes ser un buen chico ¿En verdad? Y... Aun cuando vaya mal Hay una forma fácil de salir ¿Qué sería? ¿Es algo que hasta yo puedo hacer? Fufufu Es muy fácil Hasta tú lo puedes hacer Si alguna vez Están en aprietos Solo mátalo Este es Una consejera Bastante mala Final del episodio Misau Ahí estamos Ya lo grabé Con el extra Con todo Como les decía Espero que les haya gustado Este gameplay Bueno Vamos a vernos En otros videos No sé de qué Porque puedo salir Con cualquier cosa Como el video anterior Que hice de preguntas Y respuestas Como el del pinturillo 2 Pero Bueno Vamos a ver Con qué sigo En la próxima ocasión Hasta luego gente Y que anden muy bien No sé de qué